Echeverría Izquierdo Inmobiliaria presenta edificio Nativo Macul. Ubicado en una avenida de tradición residencial y familiar en Macul, se encuentra este moderno edificio. Nativo pone a disposición sala multiuso, gimnasio equipado, piscina, quintos, departamentos de finas terminaciones con granito y vidrio, retro pintado en la cocina, ventanas PVC, alfombra bucle americana y piso flotante. Ascensores de última generación y la mejor tecnología LED. En espacios comunes y exteriores se le otorgan al proyecto gran calidad, asegurando un bajo consumo y mayor ahorro. Echeverría Izquierdo Inmobiliaria se ha asegurado de acercarte a todos los servicios, centros comerciales, colegios y supermercados, conectando directamente con comunas como Ulloa, Providencia y La Florida. Visita sus nuevos pilotos. Para tu seguridad y la de tu familia, decídete por edificio Nativo Macul. De Echeverría Izquierdo Inmobiliaria.